Panamá Quiero saludarte Panamá Quiero dedicarte Esta linda inspiación Que viene del corazón Panamá Panameño Hoy te canto Panameño Hoy te canto Llevo yo en mi corazón Recuerdos inolvidables Yo llevo en mi corazón Recuerdos inolvidables De tu gente cariñosa Tan humilde y tan amable Panameño Hoy te canto Panameño Panameño Hoy te canto Recuerdos le doy a Cholo Y también para Rubén Sin tormento Para Roberto Y también para Rubén Y para Willy Fernández Un gran saludo también Vaya Vaya Sao Juan quiere mandar un gran saludo a Panamá Para mi amigo Eric Y para Néstor Con mucho cariño Y a Cholo Y a Cholo Y a Cholo Y a Cholo Pasarse esta en Panamá Triumpando Óyeme que buena esta Acabando Pasarse esta en Panamá Está triumpando En Panamico esta Gozando Constituyendo ELSI PRODUEN SHAistic A DE D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando llegué a Panamá, qué bueno estaba el ambiente Cuando llegué a Panamá, qué bueno estaba el ambiente Todo el mundo vacilando y la salsa estaba caliente Panameño, hoy te canto Panameño, hoy te canto Qué bonito es saber que somos todos hermanos Qué bonito es saber que todos somos hermanos El cariño es profundo, panameño y borincano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!